Hola chicos y chicas de Youtube Bueno ya tengo el pelito un poquito más seco No mucho pero un poquito así Bueno, hoy os traigo unos tips ¿Vale? Unos tips para el cabello seco No sé Ahora no es mi caso porque lo tengo mojado Pero no sé si vosotros tendréis ese problema Que tengo yo con el cabello Lo tengo encrespado y cuando se me seca Se me encrespa Lo tengo seco Y todo fatal, no me gusta Nada, perdonad por los ruidos Sobre los vecinos, no sé que les pasa Vale, hagámoslo No habéis oído eso Bueno Y yo a mi se me seca mucho el pelo Y es horrible, lo odio He probado muchas cosas Pero esto que os voy a enseñar Me ha funcionado Bastante, no a 100% Como yo quisiera pero Podemos decir que me ha funcionado Lo que tenéis que hacer es Es que lo tengo apuntado aquí Mira, lo tengo aquí apuntadito No se ve Bueno, sí, lo tengo apuntado Vale Lo que tenéis que hacer es poner Un cuarto De una taza de aceite de oliva Vale, una tacita Pues así Pues un cuarto de esa taza Para los que no sepáis calcular así más Bien, pues que sepáis que son Cinco cucharadas Cucharadas normales De cucharadas de sopa Vale Cinco cucharadas Lo ponéis en un bol En un bolcito así Lo vais a poner en un bolcito así En un ondito Lo vais a poner ahí Y luego también De una tacita Ponéis Media taza De miel De abeja Vale Media taza Equivale pues Si un cuarto de taza Son cinco cucharadas Media taza serán Diez cucharadas Nueve Cosas así Vale Lo removéis Lo removéis Todo así Lo vais removiendo Y os quedáis una masita Entonces Después de eso De que os haya quedado la masita El bolcito Si puede ser de plástico Vale En el bol Lo metéis al microondas Y lo dejáis calentar Treinta segundos Exactos Vale Así que estará calentito Es una mezcla calentita Más bien así No líquida Si no Bueno Ya lo veréis Es que no sé cómo explicarlo No me sale la palabra ahora Cuando tengáis el bol Vale Imaginaos El bol Es mi monedero Es un poco feo Pero bueno Es el bol Vale Y aquí tenéis todo Es que ahora no lo puedo hacer Porque como no estoy en mi casa Estoy en casa de mi novio Pues me siento un poco incómoda Saben Cogiendo ahí cositas Y eso Y ahora mismo no tengo ganas Y eso Que es de noche Y me acabo de lavar el pelo Bueno Os ponéis el pelo a un lado Y si este es el bol Pues vais metiendo Las puntas así En el agua Lo metéis Así Lo dejáis Luego Con mucho cuidado Vais para ahí Sin manchar nada Lo metéis así En todas estas puntas Así Cogeis un poquito Os lo ponéis por aquí así Y el pelo Entonces sencillamente Os lo recogeis todo así Y os ponéis Así con todo Pues la toallita Vale Una toallita Que mantenga el calor Así una toalla Como los Las Las negritas Que a veces se ponen así Pues una toallita Que recoja todo el pelo Que esté un poquito untado Más que nada Las puntas Que es lo que más se seca Con la masita Que habremos hecho El líquido La pasta Como lo queráis llamar Vale Entonces Eso lo dejáis ahí Vale Con la toalla Y encima ponéis Un gorrito De estos de ducha De plástico Que aprietan así Por aquí un gorrito Os lo ponéis Para que el calor Se mantenga más Eso Os lo dejáis En el pelo Durante 20 minutos Y luego Os lo laváis Normal No es malo Para el pelo No es nada malo Son productos naturales Ya veis No es malo Yo lo he probado Y a mi Bueno Me ha funcionado Bastante Si Os Animáis a hacerlo Pues me dejáis En los comentarios Como os ha ido Y eso Yo No estoy 100% Segura De que funcione Un montón Porque yo en realidad Solo lo he hecho Dos veces Y he visto cambio Pero tampoco Claro Dos veces No he visto el cambio Suficiente Que tendría que haber visto Pero Como he visto Pequeños cambios Pues tenía muchas ganas De compartirlo Para que os tengáis Ese problema Pues Para que Lo probéis Me dejáis Vuestras experiencias Por aquí abajo Como os he dicho Y bueno Espero que os funcione Que os haya gustado Si os gustan mis vídeos Suscribiros por aquí abajo También Darle a me gusta Y nada Que Que lo seguiré intentando Y ya en otro vídeo Os diré si me va dando resultado Porque claro Es muy poquitas veces La que lo he hecho Solo dos Y no puedo Contar una experiencia 100% ¿Vale? Bueno chicas Que nada Que paséis Una linda noche Un lindo día Mañana Que todo os vaya muy bien Muchos besitos Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 bye